Un promedio de 373 salvadoreños al día fueron detenidos por la Patrulla de Control Fronterizo de Estados Unidos entre octubre de 2021 y agosto de 2022. Los meses en los que más hubo detenidos fueron octubre, noviembre y mayo. En total, se detuvieron a 90.754 salvadoreños indocumentados en la frontera estadounidense, lo que supera a los 87.337 registrados en el mismo periodo del año pasado. De ese total, este año, 15.000 eran niños no acompañados. Por lo tanto, el tema de la migración es algo todavía como una de las alternativas primarias que tienen las personas para solventar los problemas en El Salvador. El número de retornados también ha ido al alza. Hasta julio, según la Organización Intergubernamental para las Migraciones, la cifra llega a los 9.531, un aumento del 264%. Sin embargo, a nivel comparativo del Triángulo Norte y de México, El Salvador todavía se encuentra abajo de estos países. Y este incremento de población deportada todavía no alcanza a llegar al ritmo de crecimiento que tiene principalmente Honduras en la región. Como en el pasado, entre las principales motivaciones de la migración irregular, siguen apareciendo razones económicas y la inseguridad. Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, del total de retornados, el 61.3% expresó motivaciones económicas, un aumento del 5% comparado con el año anterior, algo que para las organizaciones que trabajan en el tema migratorio está relacionado a varios factores, entre estos los efectos de la pandemia y el alto costo de la canasta básica. Pero habrá que tener mucho ojo en cómo vamos a cerrar el año, porque otro de los agentes que pueden hacer algún tipo de influencia en esta modificación de los flujos migratorios por razones económicas, definitivamente va a ser el impacto del régimen de excepción, porque también se han detenido a una cantidad importante de personas que se consideraban básicamente las proveedoras del hogar. De acuerdo a datos registrados por Cristo Sal, es casi el 40% de las personas detenidas. Hasta ahora el gobierno estadounidense ha seguido liderando programas de prevención de migración irregular y de atención a retornados. Uno de los más exitosos de los últimos años han sido las visas temporales de trabajo otorgadas entre octubre de 2021 y agosto de 2022, que beneficiaron a 4,221 salvadoreños que fueron a desempeñar un empleo a Estados Unidos. Sabemos que detrás de la migración hay un gran deseo de superación. Por eso promovemos alternativos legales de trabajar para que los salvadoreños puedan tener asos a una fuente de ingresos digna, sin poner en riesgo sus vidas o las de sus familias. Mejorar las condiciones económicas de la familia sigue siendo la principal motivación de un migrante indocumentado. Entre octubre de 2020 y agosto de 2022, 5,445 salvadoreños recibieron visas temporales de trabajo en Estados Unidos. El gobierno salvadoreño también ha encontrado trabajos temporales en otros países como Canadá, donde a la fecha han viajado nueve contingentes. Para El Noticiero, Raquel Herrera.